Acuérdense. Bueno, el primer ejercicio nos dice, revise según la teoría de Tersagui la capacidad de carga de un macizo rocoso, donde se desplantará una pila de 120 centímetros de diámetro para un puente y que transmite una carga de 10 mil kilonewtons con los siguientes datos. Si tenemos que se hizo un barrino de 150 centímetros y se obtuvieron la sumatoria de los núcleos mayores o iguales a 10 centímetros y que fue de 105 centímetros. Ok, la ecuación de 1.5 megapascales y el ángulo de fricción de 40 grados y un factor de suerte se requiere de 5. Entonces el esquema es esta pila de 1.20 metros y tenemos el nivel de aguas freáticas a 2.5 metros y el fondo de la pila está a 9 metros. Va a transmitir una carga de 10 mil kilonewtons. Ok, aquí tengo un material seco en 2.5 metros y su peso, su densidad o peso volumétrico es de 1.8 toneladas por metro cúbico. Obviamente, abajo de los 2.5 metros, el material se ha saltado con agua. Y entonces ahora es el peso de la roca más el peso volumétrico del agua. Considerando un peso volumétrico de 1, entonces el peso volumétrico sería de 2.8 toneladas por metro cúbico de los 9 metros hacia el fondo. Ok, ¿hay más? Sí, entonces vamos a considerar lo siguiente, ¿no? Como me piden que según Terzaghi, bueno, entonces puedo usar la ecuación de Terzaghi para capacidad de carga en rocas. Ok, entonces me dice que la capacidad de carga última KULT es igual a la ecuación, ¿sí? Multiplicado por un factor de capacidad de carga que va a depender del ángulo de fricción interna de la roca y que es calculado en pruebas triaxiales y que también este NC lo podemos calcular de manera aproximada con las siguientes expresiones según Terzaghi y Cienci y Cienkiewicz. Si NC es a 5 por la tangente cuarta de 45 más el ángulo de fricción entre 2, ¿no? Bueno, tengo el ángulo de fricción, ¿sí o no? Sí, lo va, ¿no? Dicen que es de 40 grados. Ok. Más un parámetro Q, ¿sí? Que sería la carga que va a transmitir por un parámetro NQ que es otro factor de capacidad y que es igual a la tangente sexta de 45 más fin medios, ¿sí? Más 0.5 por el peso volumétrico del material, ¿sí? Por el ancho de la pila, por N gamma, donde N gamma es igual a NQ más 1 según Staghi y Cienci y Cienci. Por un parámetro de forma igual que acá que me faltó el SC, es un parámetro de forma, ¿no? Si la cimentación es corrida, si es circular o si es cuadrada, entonces tengo que para factores de forma, si una cimentación corrida, los factores SC y SC gamma van en lo mismo 1. Pero para cuando es cuadrado, SC vale 1.3 y SC gamma vale 0.8. Cuando es circular, SC es 1.3 y SC gamma 0.6. Donde Q va a ser la presión vertical efectiva a nivel de desplante de la cimentación, gamma el peso volumétrico de la roca bajo el nivel del desplante y B el ancho o diámetro de la cimentación, ¿ok? De acuerdo a los datos, mi factor de forma sería corrida, circular o cuadrado. Puede circular, circular, ¿no? Entonces SC va a valer 1.3 y SC gamma 0.6. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 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 Ok, también vamos a tener que, de acuerdo a esta teoría de Talsagia, en base a la capacidad de carga última QUL, podemos encontrar la capacidad de carga de diseño, la capacidad admisible con la expresión K admisible es igual a K última por el RQD elevado al cuadrado entre el factor de surat, ¿no? Donde el RQD es el incicalidad roca y FS es el factor de surat y debemos de considerarlo de 3 a 6, pero acá me piden que el factor de surat sea de 5, ¿ok? ¿Ok o no? ¿Ok? Ok. Ok. Entonces, bueno, vamos a ordenar, ¿no? ¿Ok? Vamos a ordenar los datos para hacerlo sacando. Bueno, primero los de acá. ¿Sí? Aquí para sacar la capacidad de carga. ¿Sí? Este va a ser igual a 1.8 que tengo de... ...el peso volumétrico por la profundidad, que es de 2.5, ¿no? Entonces, si multiplicamos 2.5 por 1.8, me va a dar 4.5 toneladas metro cuadrado. ¿Ok? Ok. Pero también, pues, tengo este otro nivel que está lleno de agua y que tiene una densidad de 2.8 y una profundidad de 9. Entonces, aquí, ¿qué tengo que hacer? Bueno, para sacar esto, sería 2.8 por 9 más este 4.5 que está acá arriba. Y me da un valor de... La carga de 29.7. ¿Ok? ¿Sí estamos o no? Sí. Ok. La capacidad de carga efectiva va a ser, ¿qué? ¿La total? ¿Sí? 29.7 menos la altura. Entonces, me quedarían 20.7. ¿Ok? Ok. Ok. Serían toneladas metro cuadrado, ¿ok? Ahí ya tenemos la capacidad de carga efectiva, que la voy a requerir. La ecuación es de 1.5 megapascales, la paso para que no yo tenga luego broncas, ¿no? A toneladas por metro cuadrado, ¿sí? Ok. Entonces, la ecuación, 150 toneladas por metro cuadrado. El parámetro F, este, es igual a 30. Y ahí vamos a ver este parámetro, ¿no? El factor de carga, NC. Que me dicen que es 5 por la tangente 4 de 45 más fi entre 2. ¿Cuánto vale fi? Me dicen que es de 40, ¿no? Entonces, aquí sería NC. Sería 5 tangente elevado a la 4 por 45. 40 entre 2 me da 20, ¿no? 20 más 45 serían 85. Entonces, sería 5 tangente cuarta de 85. Y este me da este valor de 105.75, ¿no? Tangente de 65 más 20 elevado a la 4 por 5. Me da este valor, ¿ok? Igual sacamos NQ. NQ es tangente sexta de lo mismo, ¿no? X 40 entre 2 serían 20 más 45 serían 65, ¿no? Entonces, tangente sexta de 65 va a ser igual a 97.27. Y bueno, NGama, sí, es NQ más 1, entonces será 97.27 más 1, 98.27, ¿no? Aquí a lo mejor si ustedes lo hacen les da más números, ¿no? Yo no hice aproximaciones. Lo que hice es que nada más le bajé los decimales y, bueno, la misma máquina hizo la aproximación, ¿ok? Ok. Ok. Y entonces, habíamos dicho que, pues bueno, era circular 1.3. SC y SC Gamma 0.6. Y el factor SAT, que es un dato que me piden o que me dan, es de 5. Ahí estamos. Entonces, pues sustituyendo C, que vale 150, ¿verdad? Más NC, que vale 105.75, por SC, que vale 1.3, más CATESTADA, que sería la carga efectiva. Que ya la sacamos por acá, 20.7, sí, por NQ, que es... Disculpe, dije, ¿por qué? Ese es el esfuerzo efectivo, ¿no? ¿Cuál? El Q. Sí. ¿Cuánto le dio, perdón? 20.7 toneladas por metro cuadrado. Sería, bueno, 2.5 por 1.8, más... Sería, en vez de 2.8, si le restamos el peso específico del agua, sería 1.8 por 9, ¿no? Sí, da eso. Sí, da 20.7. Sí, es 20, perdón, es que pensé que es el 29, disculpe, gracias. No, está bien. Ok, entonces, más 20.7 por NQ, que es 97.27, más .5 por gamma, que es de... Del gamma de la roca. ¿Cuánto me dieron de... ¿Dónde estás, gamma, acá? Acá no lo puse. Aquí anda, por 1.8, por la base... De mi pila, que es de 1.20 metros, por N gamma, que es 28, digo 98.27, por S gamma, que es 0.6. Ok, al hacer toda esa multiplicación y sumas, pues me queda esta capacidad de carga última, que sería de 2.733.7 toneladas por metro cuadrado. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? Pues, es más lo que se ve, ¿no? Que lo que... Nada más tengo que hacer multiplicaciones y sumas. Multiplicaciones, ¿no? Bueno, casi todos los parámetros siempre me lo van a dar. Va. Este... Ah, pero aquí... Para sacar la... Capacidad de carga de diseño, o K admisible, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? El nombre dice, la capacidad de carga de diseño, o capacidad de carga admisible, es igual a K ULT. Ya la sacamos acá, ¿no? K ULT. 22.733. Por el RQD. ¿Cuánto es el RQD? ¿Cuánto es el RQD? ¿Me lo dan o no me lo dan? El punto 7. El punto 7. Sí, ¿y de dónde lo sacamos? ¿Me lo dan? No va. Pero yo sé que el RQD es la sumatoria de núcleos mayores o iguales a 10 centímetros entre la longitud del barren, ¿no? Entonces serían 105 entre 150, ¿no? Y ese me da igual a 0.7, ¿ok? Sí. Ok, entonces multiplicamos por S elevado al cuadrado y lo dividimos entre, ¿cuánto? ¿Cuánto vale FS? Cinco. Cinco. Entonces aquí sería este valor, ¿sí? Y me da 2.227.9 toneladas por metro cuadrado, mi capacidad de diseño. O sea, teniendo que considerar el área de la pila, entonces, ¿cómo saco el área de la pila? Despedir por el diámetro al cuadrado sobre 4. Sí, porque quedamos que es una, ¿una qué? Me dijeron. Circular. Circular. Si hubiera sido cuadrada, el área ya no sería lo que me dijiste. Así es. Sale, pues, entonces aquí pi por diámetro al cuadrado. ¿Cuánto tiene diámetro? 1.20, ¿no? Pi por diámetro al cuadrado entre 4 me da 1.13 metros cuadrados. Al multiplicar la capacidad de diseño por el área de la pila, pues entonces ahí tengo esta capacidad admisible que sería 2.519.7 toneladas. ¿Ok? Sí. ¿Y a quién utilizamos? Tal profesor Carl Wontarzagi, ¿no? Con sus factores para capacidad de carga en roca. Que creo que son los mismos que en suelo, ¿no? ¿Va? ¿Va? ¿Listo? ¿Ya lo tienen todo? Sí, pero bien. Sí. Ok. Y luego vamos a otro. A este, ¿no? Un pilote H con una longitud de empotramiento de 26 metros, es hincado en un estrato de arcilla blanda y descansa sobre una roca avenisca. Esta tiene resistencia a compresión simple de 76 meganewton por metro cuadrado y un ángulo de fricción de 28 grados. Utilizando un factor de 15 metros cuadrados. Y este tiene una área igual a 15.9 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. ¿Qué? Ok. Entonces, para la capacidad de carga de pilotes de punta descansando en roca, ¿sí? Los pilotes que son hincados hasta un estrato subyacente roca. Entonces, debemos evaluar la capacidad de carga de la roca, la capacidad de carga admisible de punta unitaria. En roca, que es según Goodman, KPA va a ser igual a la carga. Entre el factor C por la tangente al cuadrado, por 45 más pi medios más 1 por el área del pilote. Entre el factor de seguridad. KPADM es la capacidad de carga de punta unitaria de pilotes descansando en roca. QO sería la resistencia a compresión simple determinada en laboratorio. Y FI es el ángulo de ficción interna determinado también en laboratorio a través de pruebas triaxiales, ¿sí? Y AP sería el área de sección transversal del pilote. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuánto hay de QU? QU, 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 QU. ¿Cuánto vale la resistencia a compresión simple? 76 meganewtons sobre metro cuadrado. QU, 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 QU. Igual a... Ufa. 76 meganewtons por metro cuadrado. Y luego, ¿cuánto vale el ángulo de fricción? Ufa. 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 El área de el pilote, ¿no? 15.9. Por 10 a la menos 3. Dos cuadrados, ¿no? Dos cuadrados, ¿no? Ay, 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 ay. ¿Qué son broncas? 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 Ajá. Ok. Entonces, nada más sustituimos valores, ¿no? QU, 76 meganewtons por metro cuadrado. entonces sustituimos valores Q vale 76 factor de ciudad 5 tangente cuadrada de 45 más el ángulo de fricción que me dicen que es de 28 más 1 por el área del pilote que es 15.9 por 10 a la menos 3 entre el factor de ciudad que es de 5 entonces sustituimos valores 76 entre 5 me daría metros cuadrados entre metros entre perdón mega newton metro cuadrado 76 entre 5 me daría 15.2 tangente al cuadrado de 28 entre 2 serían 14 más 45 59 tangente al cuadrado de 59 más 1 me da 3.76 por el área que es .0159 metros cuadrados si me da .1822 18 toneladas por metro cuadrado son 70 son 70 la resistencia la resistencia a la compresión simple era 76 meganewtons entre metro cuadrado si muy bien entonces este bueno creo que no están no está bien expresado porque el resultado entonces debería estar en meganewtons por aquí para convertirlo a toneladas lo multiplicamos por por 100 su factor de conversión, perdón así es, hay un factor de conversión muy bien ¿sí? sí porque si no serían 0.18 meganito por metro cuadrado no, pero a ver no, no, Simón entonces 18 toneladas por metro cuadrado sería la capacidad de carga de punta unitaria de pilotes que descansan en roca ¿sí? aquí nada más hay que pues ser bueno para meter los datos en la calculadora ¿no? ¿vale? y también pues ver que que estén congruentes mis unidades si hay una conversión bueno, pues por aquí le multiplicamos por esa conversión ¿no? nada más que a veces este nos brincamos pasos ¿no? ya no le ya no le pongo el multiplicado porque es complicado este meter este tipo de de fórmulas de ecuaciones al menos en mi en mi máquina a veces me la deja meter y luego quiero este meterle números etcétera y ya no me deja nada más me me deja poner la primera parámetro ¿sale? ¿alguna bronca? entonces la cimentación está bien papita o sea nada más que bueno pues hay que ver que o a quién utilizo porque aquí si no me dieron el factor ciudad pues ya dijimos que en cimentaciones va de 3 a 6 ahí tú puedes considerar un factor de seguridad ¿no? o 6 o 4 o 5 o 3 ¿ya? pero ya cuando me dan el valor pues es más más papa ¿no? pero cuando no o cuando no por ejemplo me dan el peso volumétrico del agua y y a veces digo bueno pues ¿cuáles? algunas veces me dan de 9.81 otros me dan de 1000 entonces bueno pues usa el si no te lo dan pues usa el que te convenga ¿no? el que te convenga por ecuación por la multiplicación por la división de todos modos vas a llegar a un aproximado ¿sale? ¿otro? ¿sí o sí? Sí Valenje ahora va este era nada más que déjenme ver bueno mientras cópianlo ¿no? y ahí este ¿dónde lo puse este cuate? un poco acá como ustedes pero en estructuras 16 ¿qué tiene lo puse c la cl la 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 Gracias. 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 Ya copiaron el... Entonces, considera una pila perforada prolongada hasta la roca, como se muestra en la figura. Se da la longitud de 15 pies. El diámetro de tres pies. la capacidad o resistencia de la roca de 10.500 libras por pulgada cuadrada la del concreto de 3.000 libras por pulgada cuadrada el módulo de deformabilidad del concreto de 3 por 10 a las 6 libras por pulgada cuadrada el RQD de 80% el módulo de deformabilidad del núcleo de roca que es igual a .36 por 10 a las 6 libras por pulgada cuadrada un coeficiente de asentamiento de 18 pulgadas y el parámetro de la distancia de la abertura que es igual a .15 pulgadas y me dicen que utilizando un factor de seguridad de F es igual a 3 estimar la capacidad admisible de carga del pilote perforado entonces bueno en este caso tenemos primero que calcular la resistencia lateral unitaria que sería la que se tiene del material con respecto al empotramiento y me dice que F debe ser igual a 2.5 por Q a la 0.5 y debe ser menor o igual a 0.15 por Q ok entonces aquí que tenemos que hacer ¿cuánto vale Q U Q U del RQD 10.500 y del concreto 3.000 ok ¿qué diablos dónde se quedó? entonces pues hay que empezar a sacar este valor ¿sale? se recomienda pues utilizar el más pequeño ¿no? entonces ¿cuál es el más pequeño? el de 3.000 ¿no? del concreto ¿sale? sí entonces vamos a decir que F va a ser igual a que 2.5 2.5 2.5 2.5 por 3.000 ¿verdad? este 3.000 es elevado en la 0.5 ¿cuánto da? 136 libras sobre pulgada cuadrada ahora vamos a checar 0.15 y por la capacidad que es de 3.000 ¿no? órale ok esto me da 450 por lo tanto 2.5 KU a la 0.5 es menor que 0.15 por KU sí ¿sí? ¿sí? este es menor ¿no? ¿sí o no? que este vamos a ponerlo acá y este al centro ¿estamos? entonces bueno pues sí este sí cumple la resistencia a este inclusive pues es es un dato que tengo por acá sí me dice me dice que me haga más a la KU que es la resistencia a la compresión simple de un núcleo de roca NW mayor o del concreto del pilote perforado va a regir la menor en libras por pulgada cuadrada ¿sí? para hacer este cálculo entonces bueno ya es dato ¿no? tienes que utilizar el más el valor más bajo ya ahí encontramos la resistencia lateral unitaria vamos a calcular la capacidad de carga última basada solo en la resistencia lateral entonces acá va a ser igual a que me lleva la perulita ¿qué sería? esto es igual a 3.1416 por el diámetro ¿cuánto tiene diámetro? 3 pies por 3 piñatas por 3 y lo vamos a multiplicar también por 12 para que me dé en lugar de pies pulgadas por L ¿cuánto vale L? 15 pies ¿no? ¿qué? la longitud de la pila en el importamiento la dimensión por el factor F que acabamos de sacar ¿no? por este ¿vale? y eso me da serían aquí el diámetro son ¿qué? pulgadas por pulgadas pulgadas cuadradas ¿ok? esto me darían pulgadas cuadradas pulgadas entonces ya tenemos la capacidad de carga última basada solo en la resistencia lateral y luego el otro que me dice pues calcula el asentamiento de la pila en la parte superior del empotramiento en la roca y este asentamiento es un asentamiento en la base y otro asentamiento en la parte del empotramiento en la roca ¿ok? ¿no faltó multiplicar por 12 los 15 pies? ¿no? si los multiplique mira ah no es cierto sí sí faltó multiplicarle por 12 15 por 12 por lo demás ¿no? ahí está ahora sí te da el valor por 3 por 12 por 15 por 12 por 136.9 ahí está sí Simón y luego ¿qué más? el asentamiento el asentamiento ok sí el asentamiento ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ok entonces ese es la compresión elástica del pelote perforado dentro del empotramiento suponiendo una resistencia lateral nula y S B es el asentamiento en la base S B S E es igual a la carga última por la longitud del empotramiento de la pila o el pilote entre el área de la cimentación y por el módulo de elasticidad del concreto y S B es igual a la carga última por un parámetro IF entre el diámetro de la pila por el módulo de elasticidad de la masa roca ¿ok? Tengo Tengo Q U chiva entonces Q U esto igual para hacer bueno igual que acá lo va a hacer S subíndice E igual a Q aquí tenemos el valor por L que es 15 ¿por cuánto? por 12 ¿no? para que me den pulgadas entre todo este todo este rollo soy malo para el exilio entre el área chun 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 o sea ni la sacamos ¿verdad? ese sí nos lo da ¿no? aquí el área no nos la dieron pero ese es 3 por 10 a la 6 3 por 10 a la 6 3 por 10 a la 6 y por el área de la sección transversal de la pila perforada en el empotramiento ¿cuánto tiene aquí en el empotramiento? vamos a poner el huergueno ¿sí? ¿cómo no? ok la silencio ay no nada ahorita regreso con esa oh Dios 3 por 10 a la 6 por vamos a le voy a poner uno si no no si pues uffa marufa que pasó algo pasó aquí mamás pum 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 ya se me perdió todo el rollo entonces necesito el área sería sería igual pi por diámetro al cuadrado entre 12 así y cuánto da es pi por por 15 3 por 12 por 3 es pi por 3 elevado al cuadrado no entre 4 no 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 es creo que es pi por diámetro el diámetro es de tres pies así pi por 3 por 12 al cuadrado entre 4 3.1416 3.1416 es de acuerdo sí esto va a ser igual a 3.1416 por aquí tenemos tenemos 3 pies por 12 y esto elevado al cuadrado y todo esto entre 4 ¿no? ¿eh? sí muy bien pulgadas cuadradas y no sí son 1017.87 así es pulgadas cuadradas ok entonces vamos a ver el asentamiento en el piloto porforado esto dijimos no sé por no guardarse perdón este S E S E va a ser igual y decíamos esto igual a U por L que L vale 15 A por 12 en pulgadas y todo esto entre entre el área que es este por el área por ¿cuánto es el otro? ¿cuánto dijimos hace rato? 3 por 10 a las 6 3 por 10 a las 6 3 por 10 a las 6 ahí está esto ha de estar en pulgadas ¿no? ¿vale? sí tenemos que sacar el otro asentamiento está en la base S B que va a ser igual ay 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 papaya aquí es el rollo me falta obtener el IF y el masa ¿por qué no me lo dan más? en masa me dan el núcleo pero no le más entonces vas a tener que hacer lo siguiente ¿sale? ¿están dispuestos? no importa que que la reguemos sí sí ok ojo con lo que voy a hacer creo creo que así es el RQD ¿cuánto tenemos? ¿cuánto nos dio por acá el RQD? ¿80? sí ¿sí? gracias ok entonces 80 vamos a ver vamos a ver y ok bueno que con un RQD de 80 no más que no encuentro rellenar y saltar salto la hoja salto nombre una forma imágenes preseñadas un símbolo un símbolo un símbolo un símbolo Uf, bueno, aquí con mis cuadras, ¿sí? Me voy al RQD del 80, ¿sí? Porque no encontré dónde insertar una recta, aquí en este rollo. Bueno, también ustedes, si se van a ver, aquí donde el RQD es 80 y se van donde pegue en la línea, aquí en la línea esta negra, ¿sí? Luego nos vamos para acá y veo que aquí la relación de reducción de módulos, E masa entre E núcleo es igual aquí a 0.5, ¿ok? Entonces, de aquí, masa entre núcleo es igual a 0.5 con el RQD 80%. Lo metemos acá, ¿sí? Nada más que, ¿no me permite meter una recta? Ok, sale de aquí, sale de este esquema, esta relación. Entonces, entonces, E masa de aquí, E masa que es el que quiero, el que es igual a 0.5 por núcleo, ¿no? ¿Sí o sí? ¿Y de cuánto vale el núcleo? El núcleo, 0.36 por 10 a la 6. 0.36 por 10 a la 6. 0.36 por 10 a la 6, ¿vale? Y eso me da el E masa. ¿Está bien? ¿Está bien o no? Ok. Ok. Entonces, es B que es igual al asentamiento, dice acá. ¿Sí? Es igual a S. Va a ser igual a este, ¿no? Está igual. Entonces, tendremos igual a... Q. Oh, me falta el I. Entonces, lo dejamos ahí pendiente. Ok. Me falta este IF. ¿Sí? Ok. Relación empotramiento es L entre D, S, ¿no? Y esto es igual a... ¿Cuánto es? 15. ¿Sí va? 15. 15 por 12, ¿no? 15 pies y lo otro es 3. 15 por 12, entre 3 por 12, igual a algo, ¿no? 5. Igual a 5, sí, señor. Igual a 5, ¿ok? Entonces, la relación de empotramiento me da 5. Me voy aquí y aquí me da 5, ¿no? Entre 4 y 6, ahí a la mitad. ¿Sí? ¿Vale? Y luego, la relación S entre E-Masa, ¿cuánto daba? Es 0.5 a la menos 1. Son 2. Porque en la otra curva está E-Masa entre núcleo y aquí está... Sí, S, S. E-Concreto entre E-Masa. Entre E-Masa, ¿eh? Que es igual a eso, ¿cuánto dices que te dio? 16, 17, ¿cuánto te dio? Tiene el del concreto, perdón. El del concreto, aquí está, es un dato, ¿no? Es 3 por 10... 3 por 10 a la 6. 3 por 10 a la 6. Entre E-Masa, ¿cuánto daba, perdón? Daba esto, ¿no? Daba este valor. ¿Qué son? Un, dos, tres... Un millón, ¿no? Espérame... No. No, sí, un millón. Sí. 1 por 10 a la 6. ¿3? 1.18 por 10 a la 6. 2.99. ¿Cuánto da? 3. ¿3? 3 prácticamente, sí. Vamos a... Aproximadamente 3. Entonces... No, se me hace que por acá andamos fuera de la basínica. Sí, algo de unidades está mal. Por ahí algo, este... Me acuerdo que me daba por ahí de 16, 5, 16, 7. Hay que... Esta... Relación... Sí. Hay que verificar este dato. Pero, bueno, vamos a decir que anda por ahí aproximadamente. Entonces, punto 5 con... Aquí me voy a la relación de S entre masa, ¿verdad? Y, pues, más o menos quedaba por aquí. Me voy para acá y entonces el valor de IF, que es el factor de influencia del asentamiento, IF, me da punto 33. Y, pues, IF... Y, pues, igual a punto 33. Y, pues, sí. Este es... Q... Sería igual a esto. Y, pues, sería igual a esto. Y, pues, sería igual a esto. Esto entre... Entre... 3 por 12, ¿verdad? 3 por 12, por E masa. Por 16.7, creo que, pues, ¿verdad? Y, pues, sería el asentamiento. 16.7, sí. Fíjense lo que dice, ¿ah? La magnitud de masa se orienta con la gráfica promedio a mostrar en las figuras. En esta figura, el núcleo es el módulo de Ion, especiales intactos de núcleos de roca tamaño NW o mayores. Sin embargo, a menos que el empotramiento sea muy largo, S va a ser igual... Y el asentamiento total S va a ser igual al asentamiento a la base, que es esto, un valor. Este... Me acuerdo que cuando lo hice, este era muy, muy pequeñito. Y, entonces, pues, sí, efectivamente me daba este mismo valor. Aquí, este... Tengo valor de C... C, S, que es el espaciamiento de las discontinuidades. C, S, 18 pulgadas. C, S, y tengo el valor de... El espesor de la descontad individual, ¿sí? Que es de 18. Entonces, tengo este... Tengo este de 3. Este de 18. Este... También tengo el área ya de la... Del pilote. Tengo la capacidad también. Que me falta nada más. Ni nada menos que ninguno, ¿no? Sí. Entonces, aquí, Q, U... Y esto es si el asentamiento es mayor o igual a 0.4. Y sí nos dio mayor, ¿no? El asentamiento es mucho mayor a 0.4. Entonces, sí tenemos que ver esta capacidad última, que va a ser igual a la resistencia punta. Entonces, aquí... Pues hay que sustituir todo esto. Sería... Todo el chorizote 3 por... El... Área... Que es este... Y luego... Y luego... Y luego... Uy, si esto no... Es este... Y luego 3... Más... Dije más, no... No, no, por... 3 más... C, S... Vamos a hacerlo aquí. C, S... C, S... Entre... ¿Cuál está acá? D, S... ¿No? Entre D, S... Y vamos a poner 3... Y una vez para... Ok... Esto es igual... A 3... Más... Más... C, S... Que es un valor de 18 pulgadas... Más 18 pulgadas... Entre... 0.15, ¿no? Lo cierto es de 3... 3 por 12... 75 me da ahí el valor... Sí... Entonces aquí sería... Más 75... Más 75... Entre... Vamos a hacer el de abajo... O sea... Sería... 10... Por 1... Más 300... Por 1... 10... Bye... Por... 1... Más 300... Por... Este 0. 0.15... 0.15... Entre. C.S. que era dieciocho. 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 Ahí estoy elevado. En la cero punto cinco. ¿Cuánto te da chatura? Gufa. Me falta igual. A ver. Diez por uno más trecientos. Diez por uno más trecientos. Agreste. Gracias. 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 ¿Y esa estaría en libras, prefiero? No, en pulgadas, ¿no? Aquí el área es en pulgadas cuadradas, ¿sí? Este es en pulgadas, este es en pulgadas. Si te acuerdas, tú es multiplicando por 12 en pulgadas, en pulgadas. Y esta resistencia a compresión simple, no, entonces sería, este, libras pulgadas cuadradas. Ok. Sí, esta sería libra pulgada cuadrada. Y esta sería pulgada cuadrada. Te quedan libras, perdón. Porque estas se van las libras, ¿no? Sí. Ok, este fue un poquito más laborioso porque, pues yo casi no utilizo el Excel. Pero, este ya lo había hecho en, en Word. Se suponía que iba y ponía paso por paso. Aquí lo tuve que poner en un lado y en otro. Pero, bueno, pues ahí se dieron cuenta cómo fui sacando los valores, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la, la onda de, este, estimar la capacidad admisible de carga de este pilote perforado, ¿no? ¿Sale? 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 ¿Qué sería tratamiento? ¿Vale? Sigue. Sigue. Órale. Que tengan buena, buena tarde. Gracias. Vaya, hasta luego. Ay, vaya, hasta luego en un desierto. Gracias. Gracias.